En más de un 52% creció la inversión extranjera directa en el país, logrando ingresos totales de 1.470.1 millones de dólares, lo que corresponde al 10.5% del PIB, lo que se tradujo en un incremento del 52.7% respecto de 2020 o de 507.2 millones de dólares con respecto a los registrados en 2020, que acumuló 962.9 millones de dólares. Más del 50% de avance, de mejoría, de nuevas inversiones que se han desarrollado en nuestro país, gracias a la promoción, facilitación, trabajo institucional y trabajo del pueblo nicaragüense, para que las empresas puedan ver aquí la oportunidad de dirigir sus capitales, de obtener beneficios. Este aumento provino principalmente de la reinversión de utilidades, de nuevas inversiones que fueron financiadas por las casas matrices y de la recuperación de la renta. Los sectores económicos con mayores flujos de inversión extranjera directa neta fueron energía y minas, que captó 466.5 millones de dólares, 38.2% del total, industria manufacturera con 263.4 millones de dólares. Comercios y servicios aportó 146.4 millones de dólares, equivalentes a un 12%. La procedencia de los flujos netos fue de 443.3 millones de dólares de Estados Unidos, 213.8 millones de dólares de Canadá, 185.2 millones de Panamá, 167.5 millones de México, 108 millones de España y 41.8 millones de dólares de Costa Rica. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.